El movimiento juvenil martiano, un movimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, nace realmente en 1989. Un movimiento juvenil que se dedica al estudio de Martí, a la propagación de la cultura martiana, con la realización de los seminarios juveniles de estudios martianos, con proyectos de diálogo, como el diálogo de generaciones, con el sistema de rutas históricas, eventos teóricos, de pensamiento, donde la historia local es premisa fundamental, los cursos de superación, la creación también de bosques y jardines martianos. Y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí. Preservar el ideario de José Martí y lograr mantener la conexión de Martí y los jóvenes de todas las generaciones. Uno de los objetivos fundamentales de un movimiento que sirve hoy como brazo ideológico, como arma ideológico, cultural, para aglutinar a más jóvenes, niños y adolescentes en torno a Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!